Muy buenos días amigos de Excelsior Televisión, bienvenidos a todos ustedes a la sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Samantha Robles y con muchísimo gusto los saludo. Hoy jueves casi casi fin de semana, pero por supuesto con todos los detalles del clima. Aún tenemos al frente frío número 55 de la temporada, pero ya extendido hacia el sureste del país y oriente de la península de Yucatán. En el transcurso de esta tarde va a continuar generando un evento de norte para las costas, principalmente hacia Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Además tenemos un remanente, que es una baja presión que queda por el paso de este sistema, en la Mesa Central y Valle de México. Hay lluvias pronosticadas para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, la posibilidad de granizo para partes elevadas, principalmente desde el litoral centro del Pacífico Mexicano, hacia Puebla, Tlaxcala, al Estado de México, el Distrito Federal, por supuesto Veracruz, partes de Zacatecas y el noreste todavía, partes del sur de Tamaulipas, continúa con lluvia. Vamos a ver las condiciones ahora en la región noroeste. Al momento en Tijuana reportamos un termómetro en los 18 grados centígrados, la máxima será de 37, condiciones de cielo totalmente soleado y por supuesto los vientos hacia los 35 kilómetros por hora. Hermosillo, Sonora con mucho calor, 41 grados centígrados, poca posibilidad de lluvia en Chihuahua en los 28, Mazatlán 31. Vamos a ver las condiciones ahora para los próximos días. Aquí en la Ciudad de México reportamos un termómetro sumamente fresco en los 8 grados centígrados, la máxima será cálida en los 22, el cielo permanecerá todo el día bastante nublado, la lluvia a partir de las 4 de la tarde, en la tarde noche, algunos vientos entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. El día viernes con 24 grados, muy similar, y el sábado empieza a salir el sol, baja la posibilidad de lluvia con 25 grados. Vamos a ver ahora para Monterrey Norión, Regios en el noreste mexicano, tenemos al momento 12 grados, la máxima será de 26, las condiciones de cielo despejado a medio nublado, la posibilidad de lluvia se mantiene muy bajita ya para mañana, sistemas de alta presión van a favorecer a toda la frontera norte del país con mucho sol, 28 grados y el día sábado 30. Y finalmente, para Guadalajara, Jalisco, Los Tapatíos, el termómetro actual en los 17 grados, la máxima será de 30 con mucho sol, pero no se descarta lluvia ya que tenemos un canal de baja presión en el centro occidente. Para mañana la posibilidad de lluvia baja y sigue el calor con 31 grados y el día sábado 32, cielo mayormente nublado. Amigos de la sábana, aquí hay información, quédese con nosotros, continuamos con más aquí en Extercior Televisión, no le cambien. Eso con más información y detalles del clima, vamos a ver la imagen de Conagua, tenemos al frente frío 55 de la temporada extendido hacia el sur del litoral del Golfo de México, generando un evento de norte y en el transcurso de esta tarde hacia el sureste mexicano, vientos muy fuertes que superan las rachas de los 30, los 40 y los 45 kilómetros por hora, por supuesto las navegaciones marítimas y los transportes terrestres deberán de extremar las precauciones y además el cielo se cubre de nubosidad con mucha lluvia, también bastante fuerte, posibilidad de granizo para el estado en Chiapas y partes de Tabasco. Tenemos también un canal de baja presión remanentes de este frente frío en su paso por el centro del Golfo de México, en el oriente, mesa central y valle, por lo cual en los días permanecen nublados, la lluvia a partir de las 4 de la tarde existe la posibilidad bastante fuerte y además algunos vientos en incremento también en la tarde noche, pero lo más importante el refrescamiento de termómetros máximos y mínimos que estamos registrando al momento que van a perdurar para el día de hoy, el día de ayer lo tuvimos y justo para el día viernes empezamos una recuperación paulatina ya con solecito y por supuesto mucho calor, pero el día de hoy la recomendación es salir con el paraguas desde tempranito de casa si es que usted ya sale de trabajar tarde y manejar con mucha precaución. Vamos a ver las condiciones ahora en la mesa central, al momento en Querétaro reportamos solamente 7 grados centígrados, cargar con el suéter la máxima será solamente de 23, el cielo nublado y la lluvia en la tarde noche y además vientos. En Puebla tenemos una temperatura actual en los 5 grados centígrados, una mañana sumamente fría, por supuesto la chamarra, 22 grados será la temperatura máxima y en Acapulco, aunque persiste el calor como tenemos una baja presión hacia el centro occidente, tenemos lluvia pronosticada también en la tarde noche, vamos a ver las condiciones ahora para los próximos días. Aquí en la Ciudad de México reportamos un termómetro actual en los 8 grados centígrados, la máxima será de 22, las condiciones de cielo mayormente cubierto, nublado, todo el día la lluvia ya a partir de la tarde, el día viernes con 24, muy similares, los termómetros siguen siendo cálidos, la recuperación a partir del fin de semana sábado con 25. Vamos a ver ahora para Monterrey, Nuevo León, Regios en el noreste mexicano, al momento en los 12 grados, estamos un poquito los termómetros cálidos, el a la máxima de 26, el cielo nublado, para mañana recuperamos con 28 grados ya sale el sol, y el día sábado con 30, también mayormente despejado. Vamos a ver finalmente para Guadalajara, Jalisco, que les parece a los zapatillos, sí sigue el calor, pero tenemos las condiciones de cielo despejado, a medio nublado la lluvia en la tarde noche, algunos vientos ligeritos hay que tomarlo en cuenta, para mañana viernes baja la posibilidad de precipitación con 31 grados centígrados, y el día sábado, cielo mayormente nublado, la máxima en los 32. Amigos de la Sában, hasta aquí la información, que es y con nosotros que continuamos con más, aquí en Excel, Cior Televisión, no le cambio.